Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, yo siempre toco y vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, tú y yo, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, oye, shorty, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla, ¿cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla, Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser unido Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser unido Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo que es lo que me prometiste Hoy conyúgamelo como quiero que te ponga bruta Entonces con el sabor de la noche y es que Alex Macías y Sanra Berrocar han contraído matrimonio Estoy indignado A donde me redonde la lengua Vamos a ver las fotografías del momento de la boda en cuestión Allí vemos una boda en la playa vestido de blanco como es usual Alex Macías bastante masculino, Sanra bastante seria, se ve que está en un momento Y tiene como barriga, ¿será que está preñado? No, no ¿Tú crees que por eso haya sido la boda? Si está preñado no es de Alex Ah, puede ser también No, porque es la verdad, porque a mí sí me molestó esta noticia Y debo reconocerlo porque yo soy amigo de Ale Macías y con Sanra había un sabor Ay, se casaron descalzos, qué chulo Pero tú sabes lo que más me molesta, porque ellos son libres de hacer lo que quieren Y Alex sigue siendo mi hermano y está en buenas manos No, 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 Enrique, deja tu papelería Porque usted bastante que tiraba con Sanra Berrocar Y ahora, ¿qué hermano tuyo Ale Macías? Vamos a comenzar la boda porque después de mis recomendaciones viene la red No, la foto, no está la foto con Jenny Blanco Ahí donde me molesta que Jenny fuera testigo Vamos a seguir viendo la foto No, y su pareja, en la pareja Esta boda creo que se realizó en Punta Cana el sábado o el domingo Creo que fue el domingo Creo que fue el domingo pasado Creo que fue el domingo Ellos se encontraban laburando, específicamente presentando Ahí vemos Jenny Blanco filmando como testigo La otra persona de verde no sé quién es ¿Quién es? Un testigo de parte de Sanra Ah, un testigo de parte de Sanra también Ale Macías con cara de felicidad Aunque con esta cantidad de bulto no me extraña que se besen también y digan que son parejas Jenny y Sandra Berrocar Y los dos señores Estemos conscientes, señores Pero tú estás vestido como si fuese para la boda de ellos ¿Cómo? No, yo estoy vestido Ya va, tú sabes por qué estoy vestido Porque quizá los comentarios que tú vayas a hacer me provoquen luto Voy con unas recomendaciones ¡Vamos, sí! A pasarnos de la raya Vamos, 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 sí A pasarnos de la raya Tú y yo Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Oye, Choy, vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Venga, coge tu madre de barrio Yo tengo los vivos y barrios Sin permiso Porque vamos a dar un libro Y recuerdo tu votante Porque yo tengo los vivos Sin permiso Porque vamos a dar un libro Vete quitando la ropa Y bebe este dos litros de rumo Que es lo que me prometiste Hoy con you Gámelo como Quiero que te ponga bruta Ponte violenta